...en directo sobre Detroit. ¿Josh? Sí, Michael. El ejército acaba de atacar la barricada a pesar de que los divergentes estaban protestando de manera pacífica. Y al parecer han decidido reprimir por la fuerza la manifestación de los divergentes. El ejército acaba de atacar. El ejército acaba de atacar. La creación de máquinas más inteligentes que nosotros ha sido un inmenso riesgo para el devenir de esta nuestra civilización. Les informo de que la situación está controlada. Pronto la aniquilación de los androides habrá sido completada. Y todo divergente en libertad será perseguido y destruido. Que Dios os bendiga y bendiga los Estados Unidos de América. Gracias. 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 Gracias.